Después de haber conectado el micrófono y haber seleccionado el tipo de señal, vamos a empezar a hacer la estructura de ganancia. Esto se hace oprimiendo la tecla Rectrim de la parte frontal de la grabadora. Una vez allí, debes seleccionar el canal que deseas alterar, en este caso, el 1. Vas a apoyarte en el mando para hacer los cambios. A medida que vas aumentando la ganancia, el metro va subiendo. Cerciórate de que quede sobre la marca que está en el display de la grabadora. Cuando veas en el display que el metro marca una ganancia óptima, podemos proceder a conectar los audífonos. La entrada para audífonos se encuentra justo en la parte frontal de la grabadora. Aquí. Arriba de ella se encuentra un potenciómetro. Ese es el nivel del volumen de tus audífonos. Es preciso aumentarlo más o menos hacia la mitad. Justo aquí podemos ahora activar la grabadora. También se le puede decir armar. Esto básicamente lo que hace es permitirnos escuchar lo que está entrando en la grabadora. Así que debemos oprimir la tecla Pause. Al momento de yo oprimirla, se va a encender el botón amarillo y rojo. Después de esto, debo dirigirme a la pantalla de Mix Level. Este botón se encuentra justo en la parte frontal de la grabadora. Cuando esté en ella, debo seleccionar el canal al que deseo escuchar con más fuerza. En este caso, el primero. ¿Qué pasa si no se puede escuchar?